Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Alzar vuestras manos, batidlas a Él Y decirle que sólo Él es fiel Alzar vuestras manos, batidlas a Él Y decirle que sólo Él es fiel Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Hola niños, muy buenos días Sean bienvenidos a esta celebración Quiero invitarles Hay un regalo muy bonito que Dios le da a los hijos Que se acercan al altar con confianza Y por eso le vamos a pedir que escuche hoy nuestras oraciones Todo lo que ustedes y yo traemos en el corazón Hoy le vamos a pedir por nuestras familias Por la vida de los amigos Por la vida de las personas que sabemos que de pronto estén sufriendo Por alguna enfermedad, por algún dolor Por la vida de tantos niños que también son maltratados Con todas las intenciones que ustedes y yo traemos en el corazón Nos vamos a reunir juntos en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén No escuché ahí Del Espíritu Santo Amén La gracia y el amor de Dios nuestro Padre La comunión con su Hijo Jesucristo resucitado La fuerza y el poder del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Niños, nosotros en la vida siempre hacemos todo bien O a veces nos equivocamos A veces nos equivocamos A veces le respondemos feo a los papás A veces en momentos de rabia peleamos con los amigos o con los hermanos A veces hacemos sentir mal a las personas que más queremos Sabiendo que Dios nos perdona, nos reconcilia Y nos invita a cambiar Vamos a empezar esta Eucaristía pidiéndole a Dios que nos perdone Vamos a decir juntos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Mi Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Mi Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Mi Señor, ten piedad de nosotros Oremos Dios Todopoderoso y eterno A quien podemos llamar Padre Aumenta en nuestros corazones el espíritu de hijos Para que merezcamos alcanzar la herencia prometida Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Niños, vamos a sentarnos un momentico Y vamos a escuchar con mucha atención Dos compañeritos de ustedes Nos van a ayudar a proclamar la lectura Vamos a pedirle a Dios que nos hable por medio de esta palabra Aquí al corazón Me vino esta palabra del Señor ¿Por qué andan repitiendo este refrán en la tierra de Israel? Los padres comieron a gracias y los hijos tuvieron entera Por medida oráculo del Señor Que nadie volverá a repetir ese refrán en Israel Sépanlo Todas las vidas son mías Lo mismo que la vida del Padre Es mía la vida del Hijo El que peca es el que moriría Moriría El hombre que es justo Que observa el derecho y la justicia Que no come en los montes Levantando los ojos a los ídolos de Israel Que no profana a la mujer de su prójimo Ni se acerca a una mujer en su impureza Que no explota sino que devuelve lo que ha tomado en prenda Que no roba sino que da de su pan al hambriento Y viste al desnudo Que no presta con usura ni acumula intereses Que aparta la mano de la iniquidad Y juzga imparcialmente los delitos Que camina según mis preceptos Y guarda mis mandamientos Cumpliéndolos fielmente Ese hombre es justo Y ciertamente vivirá oráculo del Señor Pero si este engendra un hijo criminal y homicida Que quebranta alguna de estas prohibiciones Ciertamente no vivirá No vivirá por haber cometido todas esas abominaciones Morirá ciertamente y será responsable de sus crímenes Pues bien casa de Israel Juzgaré a cada uno según su proceder Oráculo del Señor Arrepiéntanse y conviértanse de sus delitos Y no tendrán más ocasión de mal Quítense de esos Y no tendrán más ocasión de mal Quítense de encima los delitos que han perpetrado Y estrenen un corazón nuevo y un espíritu nuevo Y así no morirían casa de Israel Pues no me complazco en la muerte de nadie Oráculo del Señor Arrepiéntanse y vivirán Palabra de Dios Te alabamos Señor Seamos responsorial Oh Dios, créanme un corazón puro Oh Dios, créanme un corazón puro Oh Dios, créanme un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Oh Dios, créanme un corazón puro Déjame la alegría de tu salvación Confiénsame con tu espíritu generoso Enseñaré a los malvados tus caminos Los pecadores volverán a ti Oh Dios, créanme un corazón puro Los sacrificios no te satisferen Si te ofrecerían un holocausto No lo querías Mi sacrificio es un espíritu Quebrando un corazón Quebrando y humillando Tú no lo despreciarías Oh Dios, créanme un corazón puro Aleluya al Señor Aleluya Oh Señor, que los pueblos te celebren Que los pueblos te aclamen Todos juntos Aleluya al Señor Aleluya Aleluya al Señor Aleluya Niños, el Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor Vamos a decir juntos Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En aquel tiempo le acercaron unos niños a Jesús Para que les impusiera las manos Y rezara por ellos Pero los discípulos los regañaban Jesús dijo Déjenlos No impidan a los niños Acercarse a mí De los que son como ellos Es el reino de los cielos Les impuso las manos Y se marchó de allí Palabra del Señor Siéntese niños un momentico Niños, ¿tienen ustedes un mejor amigo O una mejor amiga? Sí, a ver ¿Alguien me puede compartir cómo se llama? Martín Martín allá Ivana Ivana Jerónimo Jerónimo Velasco Velasco y a ver ¿Un último? Samuel y Eduard Dale Juan Diego y Víctor Y? Gino y Samuel Gino y Samuel Miren ¿Por qué les pregunto esto? Imagínense que Les voy a contar una anécdota de dos que eran mejores amigos Ellos nacieron juntos Se criaron juntos Estaban siempre juntos En todo compartían la vida Se hicieron muy, muy buenos amigos Para todo lado estaban siempre juntos Estudiaron los dos La primaria, el bachillerato Se graduaron el mismo día Entraron juntos a la universidad Y en ese momento empezó a cambiar un poquitico la vida de los dos A pesar de ser tan buenos amigos Uno de ellos dos estudió Empezó a estudiar derecho para ser abogado Y el otro Miren esto Se volvió un criminal Y entonces De estos dos amigos Que eran tan buenos amigos En un momento la vida los distanció a uno de otro Ojalá no nos vaya a pasar a nosotros Eso con nuestros grandes amigos Y resulta Que mientras uno de ellos El que estudió para ser abogado Empezó a tener buenos cargos A irle supremamente bien Al otro le empezaba a ir muy mal Empezó a tener dificultades Problemas con la justicia Y sabe una cosa niños Un día se encontraron los dos En el mismo tribunal Un momento ¿Cómo así que los dos? Pues el criminal Tenía que ir a pagar por sus penas Y el mejor amigo de él De toda su vida Era el juez Imagínense niños Cuando el juez se da cuenta que A quien tenía que juzgar Era su mejor amigo ¿Cómo se sentiría él? Seguramente en algún momento Le dio tristeza Le dio pesar Pero él tenía que actuar Con justicia Y entonces ¿Qué hace? Dictamina sobre su amigo La condena justa Por los delitos Que había cometido Y entonces En ese momento Su amigo agacha la cabeza Y luego el juez Se quita la vestidura De juez Baja donde está su amigo Le da un fuerte abrazo Y firma un cheque Para pagar toda la deuda Y la condena que él debía Niños Como ese mejor amigo juez Es Jesús con ustedes Y conmigo Nosotros tenemos todos Todos los seres humanos Una condena Que nosotros no podemos pagar Por lo que hemos hecho mal Porque a veces Nos portamos mal Con los demás A veces les hacemos daño A las personas Que tanto amamos Pero ¿Qué hace Jesús? Que es maravilloso Que es nuestro amigo Pero además nuestro juez Nos dicta condena Pero inmediatamente Después se baja Y nos abraza Y nos dice Tranquilo Que yo ya pagué Por tu deuda Lo que él hace En esa cruz Niños Por ustedes y por mí Fue haber pagado El precio De todos nuestros pecados Para dejarnos A nosotros libres Hoy le vamos a pedir En el salmo Le decíamos Señor Regálanos un corazón De carne Regálanos un corazón Humilde Y hoy le vamos a pedir A Dios Si de pronto Tenemos un corazoncito De piedra A veces duro Con los demás A veces fuerte Con las personas Que amamos Que él nos regale Un corazoncito De carne Como el suyo Para poder amar A los demás Y perdonar A las personas Que amamos Que así sea Por los niños Que empiezan la vida Por los hombres Sin techo Ni hogar Por los pueblos Que sufren la guerra Te ofrecemos El vino Y el pan Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas De amor Pan y vino Serán después Tu cuerpo Y sangre Señor Pan y vino Y sangre Sobre el altar Son ofrendas De amor Pan y vino Serán después Tu cuerpo Y sangre Señor Nos vamos a poner De pie niños Oremos para que Trayendo al altar Nuestra vida Y nuestras familias La vida De las personas Que amamos Nuestros amigos Y nos dispongamos A ofrecer el sacrificio Agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Acepta Señor Los dones Que le has dado A tu iglesia Para que pueda Ofrecértelos Y transformalos En sacramento De nuestra salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Niños El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario Niños En verdad Es justo Y necesario Es nuestro Deber Y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre Y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo Amado Por el que es Tu palabra Hiciste todas Las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho Hombre Por obra Del Espíritu Santo Y nacido De María la Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor El en cumplimiento De tu voluntad Para destruir La muerte Y manifestar La resurrección Extendió Estudió sus brazos En la cruz Y así adquirió Para ti Un pueblo Santo Por eso Con los ángeles Y los santos Proclamamos juntos Tu gloria Cantando Santo 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 es el Señor Dios del Universo Lleno Se está En el cielo Y la tierra De tu gloria Hosana Hosana En el cielo Hosana En el cielo Bendito El que viene En nombre Del Señor Hosana En el cielo Hosana En el cielo Niños quiero invitarles Nos vamos a poner Un momento de rodillas Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar estos misterios Porque el mismo La noche en que iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan en sus manos Dándote gracias Lo partió y lo pasó A sus discípulos Diciendo tomad Y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo tomad Y bebed todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón De sus pecados Haced esto en conmemoración Se pueden poner de pie niños Queridos niños Él es Jesucristo El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congreguen la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Monseñor Luis José Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección Y de aquellos Que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Y Madre Nuestra Su Esposo San José Los Apóstoles Y los Mártires San Antonio de Padua Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Niños ¿Conocen alguna enfermedad Del corazón? ¿Qué enfermedad Le dan al corazoncito? Dale Parocardíaco Parocardíaco Muy bien ¿Algo otra? ¿Un? Un virus en el corazón Algunos se llaman Otras Arritmia cardíaca Que empieza A fallar un poquito A marchar a otro ritmo Niños Y hay una enfermedad De la cual nos previene La palabra Que escuchamos En la primera lectura Que se llama La dureza de corazón Es decir Que el corazoncito Se nos vuelva duro De piedra Frío Y hoy le vamos a pedir A Jesús Que no vaya a permitir Que nunca se nos endurezca El corazón Hay personas que Nos podemos volver duros Con los demás A veces implacables A veces incapaces De perdonar Y le vamos a decir Señor Si nos sucede eso Un día Haz lo que nos cuentas Hoy en la primera lectura Arranca de nosotros Ese corazón de piedra Y regálanos Un corazoncito De carne Nos vamos a unir Con la oración Que Cristo mismo Nos enseñó Vamos a decir juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dadnos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Señor y concédenos La paz en nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de esta Tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Niños la paz del Señor Este con todos ustedes Vamos a compartir Un saludo fraterno De paz Para todos ustedes La paz de Cristo Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo La paz de Dios Que quitas el pecado De los siglos de los siglos De los siglos de los siglos Amén Niños se pueden sentar Los siglos de 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 los siglos Fijaré mis ojos en el horizonte De los siglos 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 de de mi hoguera y veré los troncos quemar pensaré que el fuego es mi vida que los años consumirán tengo que dar fuego a mi vida que no es vida sin perdonar y si callo cuando me ofendan mi fuego se avivará no no nos faltarán las caídas en el largo caminar seremos más todos de todos cuando sepamos perdonar niños oremos la comunión en tus sacramentos nos salve señor y nos afiance en la luz de tu verdad por jesucristo nuestro señor amén niños por más amigos que eran los dos amigos de la historia que les conté el que era juez tenía que ser justo con el otro por supuesto que sí era juez tenía que actuar bien que hace jesús con ustedes conmigo y con todas nuestras familias actúa en justicia pero inmediatamente después se baja nos abraza y nos dice por mi sangre derramada en la cruz yo ya pagué tu deuda hoy le bendecimos al señor por el amor grande que nos tiene y le pido a él que los bendiga a ustedes a mí y a sus familias el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes sobre sus familias los protege y los acompañe siempre amén bajo la amparo y protección de la santísima virgen maría pueden continuar en paz niños dios los bendiga tengan un feliz y bendecido día de la santísima y bendecido día con nosotros al caminar santa maría ven ven con nosotros al caminar Santa María, ven. Santa María, ven. Santa María, ven.